Hace 19 días que no vamos a caminar, ya quitaron la corriente de aguas sucias que había ahí en la calle Ya vinieron a limpiar la tubería, tal vez, no sé, pero pues ya no hay agua y creo que hoy sí vamos a ir a caminar 19 días después, porque estos perros están desesperados por desestresarse, aunque todavía está caliente Son las 5 y media de la tarde y hay bastante sol, vamos a procurar que se baje un poquitito más el sol A Max y a Choco los tengo aquí afuera Bueno, salí a barrer las calles de paso, a limpiar aquí de este lado y allá de aquel lado también Pues ahora soy un bar de calles Bueno, pues pensando, no fue tan buena idea venir a caminar, hay lodo todavía en la calle, agua del drenaje Y aquí vinieron a tirar un perro aquí, mero en la pasada, digo, gente insensata, que aquí hay un montón de espacio Donde pueden tirar los animales, lo hubieran tirado allá, aquí pasa el canal, ahí está el canal de desagües Ahí lo hubieran ido a tirar, aunque los tienen que tirar a media pasada No sé quién será Me reservo la palabra Pues aquí van estos desesperados también Que ya les andaba por venir a caminar Bueno, pues eliminaron un poco de basura de aquí, echaron lumbre Estaba bastante alto Probablemente pasado mañana llueva Y toda esa basura sí va a ir para el canal Ahí va Ahí va Aquí vamos Bueno, pues aquí vamos ya de regreso Porque hay lodo en la banqueta, lodo de drenaje De este lado ya se secó un poco Pero ya más adelante todavía Está húmedo Aparte que huele a puro drenaje Dejarlos que se bajen a lodo Pues implica bañarlos otra vez Tengo que cortarle Tengo que cortarle Correa a la viki Porque esta es capaz de se avientar Hasta la cuneta que está bien Bueno, pues aquí estuvo corriendo el agua durante Dos semanas Necesitamos que llueva para que Se termine de lavar la calle Que pues es agua de Turo drenaje Ahí va Este es el área de los Donde están los gatos Y donde está no se quiere detener Y luego pues de aquí de aquel lado también hay lodo Porque la vecina de ahí Tiene salida de Tengo que ver que no venga carro Ni de aquí Ni de acá porque Luego pasan hechos la mocha Y nos pueden arrollar De los dos lados viene carro Súbete No puedo caminar aquí por el La banquetita Porque ahí donde nos bajemos Está el lodo Ahí está el mate Para acá Para acá Doble peligro Y cómo pasar por ahí No puedo ¡Gracias!